Música Señoras y señores Muy buenas noches, bienvenidos a Not News El mejor noticiero de la televisión mundial Porque ya nos están viendo en todas partes del mundo Me escriben, me dicen que me corté el pelo Sí, ya los estoy pelechando Por si ven, me corté porque bueno Fue una manda, dependiendo si ganaba Trump O Camala No, vamos a analizar todo lo ocurrido con el mejor panel Nuestra abogada, chúcara, endiablada, brava Los mejores misiles cada semana Gloria Requena ¿Cómo está? Además que viene de rojo furioso Sí, viene encendida ¿Quién va a ser su víctima hoy día? Boric, Chadwick, Vergara, Trump No, le tengo ternura a Vergara Ah, crey que iba a decir, le tengo ternura a Trump No, le tengo ternura a Vergara Ah, ya, pero vamos a hablar de Vergara Sí, lo sé Gloria, un gusto Usted subía, ¿todo bien? Todo estupendamente bien Estupendo Cumple tres añitos ahora Muy bien Y bueno, si Gloria viene tranquila Para sacarla de la tranquilidad Traemos el más anarca De los panelistas de la televisión chilena El indomable, el provocador Carlos Peña multiplicado por ocho Hassan Akram ¿Sabía eso? Carlos Peña se autodefine como un provocador de la elite ¿Ah, sí? Sí Pero es un niño de pecho al lado suyo Sí A mí la elite, cuando se me acerca la elite Dice ¿Y ese gallo que tiene usted? ¿De dónde sacaste ese gallo? Le digo Me lo mandó la Alevalle Sí ¿Usted dónde partió en los medios antes de Stingo y de Alevalle? ¿Usted ya era conocido en otros ámbitos? Yo tuve un programa en Mega Con José Antonio Neme No Sí Un análisis Política internacional En la época de Ricardo, claro, no creo Política internacional en Mega Noticias Todas las semanas Con Neme Muy divertido Ahí está, él lo descubrió O sea ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo echaron? Lo descubrieron ¿Y cuando lo echaron? ¿A Neme? Era muy extraño, sí Ya, no a usted No se entendió nada El infiltrado Estaba ahí a Sam Akram en Mega Es que hacía un gusto igual Y bueno, vuelve después de mucho El senador más influyente El más docto El hombre que deja la embarrada en el Senado Con sus opiniones y con sus votaciones Karim Bianchi está aquí Un gusto, Nicolás A toda la gente que nos sigue Hace tiempo que no venía Así que gracias ¿Por qué no has tenido olvidado? ¿No has tenido olvidado por otros programas? ¿No? ¿Algo? Estoy viajando mucho al sur ¿Ah, sí? ¿Está haciendo la pega? Estoy haciendo la pega ¿Y antes no la hacía? La hacía, pero había otra combinación de vuelos Ah, muy bien A distancia No me estés sacando la vuelta No, pero la presencia en el Congreso ¿Hasta el día, Karim? Estoy al día Estoy de los que más van Y sé que no esté Más que no podemos Pero el tarot lo ha seguido practicando ¿O me lo ha dejado de lado? Siempre Pero por una piscola en la mano lo hago ahora Octubre, noviembre, la luna ¿Cómo viene la cosa? ¿Viene algo fuerte o no? No sé, yo creo que todos los días Tenemos cosas fuertes Había un gringo que aseguraba que en octubre Con Trump y todo Se desclasificaba que los extraterrestres están aquí Se acabó octubre y no pasó nada ¿Ustedes saben de esa información? También Hermosilla dijo que iba a tirar los chat Está todo el mundo prometiendo cosas que no cumplen Yo dije que iba a ser un asado Y aquí está Y aquí está Bueno Perdón si todavía no presento a los De la sala de dirección se saltaron a Bernadita Ruffinelli Quería que presentara un titular La están boicoteando La comediante número uno La más chúcara La más brava La más indomable La incorregible Incorruptible Ruffi de izquierda Ahí está Está felita celebrando a Donald Trump Sí, claro Sabemos que llegó Claro que sí, cómo no, faltaba ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Todo tranquilo? ¿Los nervios? No, mi vida nunca tranquila Siempre tranquila Porque si no me aburro Ya, andas con el bazooka en la calle Siempre Ya Sí Ya Sí Con el lanzallamas al hombro ¿Le gustó el panel que le trajimos hoy día? Porque usted es como la animadora de este programa Sí, algo así Pero me cayó muy bien Esto de verdad No me había tocado estar con Karim No, pero no me había tocado Así que hoy día tocó Conocerlo Así que acabo de hacer un nuevo amigo Un nuevo amigo Unilateralmente Él no ha manifestado su intención Yo me manifesto mi consentimiento Pero Sí Pero yo manifesté unilateralmente Que a partir de ahora Vamos a hacernos amigos Sí, qué bueno que lo expresé Gustavo Ya Vamos al primer titular ¿Panel? ¿Me dan permiso? Por favor Perdón, dice Con Pamela Giles al lado Checho Irane Anuncian Candidatura Presidencial Estoy hablando en serie A ver No se ríen Quiero hacer un anuncio muy importante Aquí en el programa Yo me voy a presentar a candidatos A la presidencia de la república No en esta elección Sino que en la próxima Voy a empezar desde ya A mostrar mi política Lo que yo quiero hacer No me miren con cara de broma Porque estoy hablando serio No, yo estoy hablando con cara de Por fin vaya a dar el salto Yo estoy más bien comunicándome con la prensa Voy a ir como candidato No en esta elección, presidente Porque ya están las cartas echadas Pero voy a ir como independiente Con la facultad de poder elegir A los mejores de cualquier lado Sin cuotas políticas Sin que tal partido tenga tanto Vamos a ver qué pasa Me voy a presentar A la presidencial es 29 20-29 Así es Ya voy a estar en la justa Yo te sugiero que vayas a primaria Concierto Sí Por supuesto que voy a ir a todas las instancias Que no dividan a mi sector Este lunes Checho empieza para hacer las encuestas Pero No es el primero Si muestro Estas comisuras se notan No, está bien Tiene todo el derecho de hacerlo Y ¿Quién cree que es un chiste De Checho Iranio? ¿Quién cree que es A ver qué es esa cara? Directamente no es un chiste No, tú lo recabaste Porque hay gente que cree Que era una broma y todo Si tú pudiste hacerlo ¿Por qué Checho no? No, si no nos vamos a ir A ningún punto Nadie quiere hablar porque nos va a matar No, no, no Ya me están tirando Bueno Checho No, Nicolás Saca el que sé Y no, en serio En serio Ya me dio vergüenza Pero es verdad Le iba a decir Checho Cuando tú vas Yo ya quedé de vuelta No, no, no Pero espérate Yo me acuerdo cuando yo lo dije Y salió en un diario Me poné como un men Que creyeran que era verdad O sea Bueno, pero es que era una elección completa Y la gente estamos creyendo que es un chiste No, es verdad Siempre viene haciendo proselitismo Hace mucho tiempo A mí no me extraña nada Además siempre se propuesta Con su programa Podría llegar Casame, usted que es anarca ¿Cree que tiene posibilidad Chechirán Es capturar un tipo público Que vote por él? Yo creo que ahora De todos los comediantes Tiene que lanzarse a la política Porque es mejor Tener comediantes en política Que políticos haciendo comedia A ver No sé si Karim está serio Porque está molesto Con que ahora Hayamos partido con esta noticia Usted venía a hablar de política dura Y le tiró a Chechirán Y está descompuesto O Sí, a mí me descompone Chechirán En sí ¿Nunca te ha gustado? No votaría por él Pero Todos tienen su legítimo Derecho a A presentar su candidatura Ahora A mí me preocupa Que cualquiera crea Que hoy día puede ser presidente Eso es lo que me preocupa Pero Bueno Y que cualquiera Que marque un poquito En la votación Ya está en la encuesta Pero O sea La falta de liderazgo que hay Es el tema Hay falta de liderazgo Entonces Él aprovechando La falta de liderazgo Piensa que puede tener Su plataforma Es culpa de Boric Que se tire Chechirán Es culpa del ambiente Y parte del ambiente Es Boric también Pero es parte de Entonces Yo creo que está hablando En serio ¿Usted quiere ser Candidato presidencial? Dicen que todos los políticos Están en el Congreso En alguna parte De su corazoncito Guardan la esperanza De llegar arriba Sí, pero yo soy muy bueno Para el huevo Entonces no Tengo incapacidad Para Pero si mire ¿Cómo no voy a querer Ser su amiga? ¿Pero cómo no voy a querer? Pero mire Porque me gusta ir al Caraboc Y me quiero Esa parte Malena A propósito Te doy una pregunta De favores Pero no quiero salirme De la pauta todavía Gloria Perdón ¿Por qué no te gusta Chechirán Y nunca te ha gustado? Porque es muy de derecha Es muy ¿No te gusta el programa radio? ¿No lo escuchas? No, no Lo encuentro vomitivo ¡Ah! O sea A los sueños Que estamos No puedo más De amor No puedo más De amor Por lo que habla Por lo que habla Cómo lo habla Porque parte de una De una verdad Que ya es propia Y no Me carga Me carga Ya Lo prefiero En video loco En ese programa De parándula Ya Mira que está honesto Gloria Eso es cierto Él está a la derecha De la derecha Creo que sus opiniones Son sumamente extremas Además Esta actitud Como de saberlo todo También es un poco pesada Pero yo creo que Cada uno está en su derecho Yo siempre Independientemente De lo que dicen Yo creo que Todo político Que está en el Congreso Incluso lo que está En las alcaldías Creen que su futuro Es la presidencia De la República Así En algún lugar De su corazoncito Albergan que Si les va bien Si tienen popularidad Pueden cruzar El paso que sigue A su sucesión Exactamente Pero si Che Guevane Va a la presidencia Entonces va a haber Un espacio Para un comediante Conductor De radio Yo creo que Porich podría presentarse Hacer un video de cambio Podría estar Ahora Si lo está apoyando Pamela Agile Agile Es buena Es buena como Puerta Estandarte La dupla Es rara Ahora Hay un detalle En el video No quisiera desordenar El programa Si lo puedo mostrar De nuevo Retroceder El cassette Que es cuando Él lo anuncia Y Ramírez Está jugando Con el celular La Gabela Agile Y dice No me pongan Esa cara Nadie le da bola Nadie se impacta Vean este momento La próxima Voy a empezar Desde ya A mostrar Mis políticas Miran No lo miran No me miren Con cara Nadie Le está mirando Le está mirando ¿Quién? No le está Estamos con audio ¿No? Nadie Le estaba mirando Chech Está Ramírez Para allá Y todo Eso es lo que A mí me hace decir Que yo no creo Que es verdad El entusiasmo De ese equipo Con el que está No Con esa onda Yo tengo más entusiasmo Por ti, presidente Que dice Ramírez Esa es la primera vez Que lo plantea O sea, se lo ha planteado Muchas veces Sí, hagamos un video Hagamos un fake news Ya Estamos aquí en el programa Esto se viraliza Se va a viralizar esta parte Así que esta parte Nadie va a saber Yo voy a decir Voy a hacer Me lanzo un candidato Y usted ¡Bravo, Nicolás! ¡Vamos! Tú puedes ¿Ya estamos? Vamos ¿Podemos hacerlo? Tengo permiso Ya Empiecen a grabar Bueno, la verdad Que he pensado harto En este programa Y quería decirles Que he decidido Lanzarme como candidato A presidencial ¡Eso era! ¡Eso era! No esperaba este apoyo ¡Los News a la moneda! No, no, no Van a ver videos nuevos Sí No, saquen ese video A ver videos ¿Presidencia de qué? Esa parte Esa parte Se corta Se viraliza Y te apuesto Que mañana Y si vaya presidente ¿Quién se queda En la conducción De los News? Ahí viene la rata La rata Ahí va la rata Me dicen que viene Me dicen que viene Verne Núñez Vamos a la siguiente noticia A ver qué dice En medio del caso Monsalve Eduardo Vergara Sale de la subsecretaría De prevención del delito Y lo reemplaza Carolina Leitao Pregunta para el panel Perdón ¿Quién va a andar en helicóptero Ahora que no está Vergara? No, la pregunta es Primero Todos los titulares del diario Yo no he leído tantos detalles No he encontrado detalles Le cargan el caso Monsalve A la salida ¿Alguno comparte esa opinión? ¿O no tiene nada que ver Vergara está pagando? ¿O la prensa le carga esto Vincularlo al caso Monsalve? No, no Es una carga que no le corresponde a él ¿Estás amiga de la Gamal Disconse? No, no soy amiga de él Pero tengo la más profunda solidaridad Con lo que le toca hacer Y en el gobierno Y en la forma que se maneja interior La oposición Así que mi solidaridad está con él Lo ha hecho papilla Y se vergara No cachará Pero es que, a ver Convengamos que tampoco están Las personas más idóneas En los cargos que deberían estar Demuestra lo que está pasando con Monsalve Tampoco era la persona más idónea Para el cargo Sí ¿Ya? Entonces yo creo que Él ya tenía una carga muy pesada Es muy difícil Incluso para el equipo más cercano Cuando se arma la pelea Con comunicaciones O con la SECOM Y uno dice que el discurso del presidente No se en línea Comunicacionalmente Con el relato del gobierno Es que es imposible Porque él no se deja dirigir Entonces es imposible hacer el trabajo Lo mismo le debe pasar A la ministra del interior Y lo mismo le debe pasar También a Vergara Sí Mandó una foto ¿No está viendo Vergara? Me dicen que mandó una foto Así que mi solidaridad está corriendo Lo he tenido muy difícil De Bachelor De Bachelor Karim ¿Qué opina usted? ¿Usted ha trabajado con él? ¿Se lo ha acusado? Sí, lo conozco ¿Cree que quiere ir al Senado? ¿A la Cámara de Diputados? ¿Por eso se está saliendo? ¿Y cómo fue su gestión? Él lo ha hecho mal ¿Usted vino hoy día a matarlos a todos? Sí Él está mal evaluado Además que lo ha hecho muy mal Pero creo que sí Cargarle el caso Monsalve Es injusto Es matar un fusible Por buscar un fusible Como un eslabón débil Pero no tiene nada que ver Y cuando la prensa titula eso Chiquillo Le pregunto a los cuatro ¿Es porque alguien soltó Algo de Monsalve con Vergara? ¿O en un diario y todo lo tomaron? En el fondo porque es interior En el fondo porque es el mismo equipo Pero él no estuvo en la reunión con Monsalve En la reunión chica Él no es del obvio Estuvo enterado Nunca supo Cargárselo es demasiado Él llegó sí a la reunión Que no llegó Monsalve Porque no se podía Los calzoncillos ese día Sí, tuve que hacer La conferencia de prensa Él sí llegó Por eso lo sacaron en realidad La conferencia de prensa Bernadita ¿Usted le gusta Vergara? ¿Sabe la pega que he hecho? No quiero comentar acerca de Vergara Porque llega arrepiado con Vergara ¡Ah! ¡Párenme la música! ¿Qué? ¿En helicóptero? No, no, en helicóptero no Ya Hace muchos años atrás Cuando yo recién llegué a Santiago Y empecé a hacer mis grupos de amigos Por ahí en algún lugar Me encontré con liberales en ese momento Quiero cometer un descriterio Se ve súper joven Vergara Sí A ver, a ver No quiero decir que usted se ve mayor Con respeto ¿Qué te has imaginado? No, no, no ¿Qué te has imaginado? ¿Qué edad tiene Vergara? Ya Ahora Vergara está así Hace 15 años que se ve igual Que tiene la misma cara Se ve igual hace 15 años Ya, pero espérate ¿Estás en una discoteca con Vergara? No, casas como que nos juntábamos Yo también con gente como Con Belolio Con Cristóbal Cristóbal Belolio Que también eran liberales Y con varios de liberales Que todavía yo ni siquiera Me metía tanto en política En ese momento Y carreglaba Son los dos de julio Que cumpleaños de julio Y 45 años Él 45 y yo tengo 46 Se ve muy joven Pero él se ve destruido Era menor Por eso lo caché Eso Bernadita se ve mucho más joven Sí Yo lo sé Es lo que yo digo Pero este Es real El primero Solía Ahora dijo que está destruido No Hace muchos años Yo lo miré Hace muchos años Era un niño Hace 10 años 12 años Yo no era por ver Era por él Cuando él estaba en el colegio Cuando él tenía barba Y usaba pañales a la vez ¿Y pasó algo con Vergara? Nunca me comía Vergara Ay, por Dios No, no quería Era menor de edad En ese momento Me comía a otros de ese grupo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién más está? No, no te voy a contar ¿Quién? Porque es gente Que todos ustedes conocen Yo me comí Mucha gente Pero tenía cargo ¿Tenía cargo en esa época? No, no Estaba en liderales Estaba en el partido Estaban armando Era una agrupación ¿Qué partido? No, pues Yo te pregunto Para Bernardita Si tomó dos piscos aguas Con Vergara o no Sí, esa es la verdad No, no, no Yo necesito mucho más Que dos piscos aguas Pero Tranquilo Pero Por eso digo Como yo Lo conocí en otras circunstancias En otras buenas Te da pena también Que le hayan cortado la cabeza Cuando liderales Todavía no eran ni partido ¿Cachai? Eran como una comunidad Como un conjunto de cabros Que querían hacer cosas ¿Qué sé yo? Bueno Y todos queríamos hacer cosas Y qué sé yo Entonces Yo hoy día me siento Como que no puedo No puede matarlo Políticamente Porque yo lo pasé bien Con Vergara Entonces no lo voy a hacer Oye, está pura gente comprometida Hazam, usted amigo de Vergara ¿Puede decir algo de Vergara? Yo no soy amigo de nadie Lo he visto aquí Este no tiene amigos Este no tiene amigos Dijo que no tenía amigos Ahora no es enemigo tampoco Ya Persona que yo veo Esta crítica desalmada Que tiene Vergara De su desempeño La delincuencia El pechugón de derecha Y dice Este gallo no gacha nada No, porque evidentemente A la derecha No le interesa resolver El problema de delincuencia Esto es una forma De ganar votos Manteniendo una supuesta crisis Tiene un logro Porque don Karim Le pegó fuerte Aquí Yo estoy de acuerdo con Gloria Que este es un trabajo Que no se puede hacer Imposible Y no importa Quien pone en el trabajo Hay una serie de problemas Estructurales Con delincuencia En este país Antes En la época Piñera Karim Martorell Caterine Martorell Sí, Caterine Martorell También salió Y antes de Caterine Martorell Que tanto hizo Nada Y ahora más encima Arboe Ahora te investiga Era en la época de Bachelet ¿Predención del delito? ¿Arboe? ¿O no? No, él fue su secretario No, Arboe Era su secretario Deberíamos aliviar Su secretario interior Prevención del delito Es como un gallo grande Así con pancho pistola ¿Quién va a llegar? Lo que pasa es que Lo que pasa es que El diseño es malo Es absolutamente malo Porque además No tiene ningún poder Está suplitado A lo que le digan los demás Entonces la prevención Pasa a ser un apéndice De acuerdo a lo que le diga El subsecretario interior No tiene mayor La librería bien esa pega Presi Porque la Carolina La he dictado con cariño Es como una señorita Que fue alcaldesa Siempre la veo parada Atrás de las conferencias De prensa Ella es una buena gestora No sé cuál es su trayectoria Como alcaldesa No fue mala Es una buena gestora Pero hay una gran diferencia Entre gestionar Una comuna Un espacio chiquitito Y hacerse cargo De una política pública Seria Difícil A nivel nacional Son dos cosas Completamente distintas Uno como que quiere poner ahí Prevención del delito Hay que poner a A par de Ya Pero es que aquí entendemos También por prevención del delito Ojo ahí Porque la prevención del delito No es andarte echada del marco Con las mejores pistolas Antes de que comience Por ese tarot Podría ser útil Sacar toda la policía A la calle Para la cosa Como se llama Tarot Ascelaciones familiares Disuasivo Es una pega disuasiva Bola cristal Asustar un poco a los ladrones Que no hay No solamente eso Tiene que ver con toda la labor De evitar Las carreras delictuales Inteligencia Cosas que van Cómo intervenimos Los temas Bolares Yo no sé No quiero evaluar A quién la va a suceder Pero no sé su experiencia En esta materia Yo la desconozco también No conozco ¿Usted conoce a la dictada O Hassan? Como alcaldesa solamente Como alcaldesa Y buena pega Alcaldesa Sí Es buena gestora Si no es mala gestora En su área Bien Ahí está Vergara Con todo cariño Le deseamos mucha suerte Si va al congreso Y leitao Bienvenida al ruedo Sospecho Que no es fácil su pega La democracia cristiana Volvemos a carretear Como en los viejos tiempos Ah Ahora que puede Ahora que puede Voy a darle No, no puede Voy a darle Voy a darle el teléfono A la Bernadita Para que te llame Teléfono al aire Te importa Es que es simpático Este tenis Te importa darle al aire ¿No? ¿Qué cosa? Mi teléfono? Sí No Te da lo mismo 5-6-9-9-6-4-4-4-5-7-9 Si tú lo aprendiste Pudiste Si no, perdiste Ahí está Hoy día la gente lo graba Y lo retrocede Y lo hace con calma Ya De la siguiente noticia Que tenemos A ver Es falso Valencia Denunciará A Juan Pablo Hermosilla Con el colegio de abogados Por mentir Sobre reunión Que sostuvo Con su hermano Y Chadwick Haber comunicado Con voz de ¿Cómo habla Valencia? En Santiago Lo señalaba Por el señor Juan Pablo Hermosilla En un recurso De protección Presentado Ante la corte De apelaciones En relación Al origen Y contenido De la reunión Sostenida Entre el actual Fiscal Nacional El señor Luis Hermosilla Y el señor Andrés Chadwick Es falso Entendemos Que el señor Hermosilla Tiene derecho A ejercer La defensa De su representado El señor Luis Hermosilla Actualmente Siempre sentía Por los delitos De lavado de activos Cohecho y fraude Al fisco Entre otros Pero su rol No puede estar basado En mentiras Acusaciones Sin fundamento Y en una estrategia Alejada De todo proceso Judicial Pregunta para el panel ¿Le creemos Al fiscal Nacional O Hermosilla Viene con una Papa bajo el brazo? Yo ya no le creo A nadie A nadie A ni uno Hermosilla Valencia No, no, no Esto es como La serie gringa Los ángeles de Charlie Tenemos los ángeles Del tío Lucho Así La ángela Vivanco Y el ángel Valencia Ángel Valencia Sabemos Es socio De Andrés Chadwick Andrés Chadwick Tuvo a Luis Hermosilla Como su abogado O sea Vínculos hay Fotos de Chadwick Y de Valencia Tenemos juntos ¿Cierto? Entonces Reuniones han tenido Ahora El contenido De esas reuniones Depende del nivel De rumbo Claro A Juan Pablo Hermosilla Es interesante El lugar El foro Vamos al colegio De abogados La institución Menos seria Que al final Justamente Si va ahí Es porque no hay Mucha posibilidad De probar algo malo Déjeme preguntarle A Karim ¿Usted cree que Conocía a Juan Pablo Hermosilla Si en sus No Recuegos No ¿Usted cree que Está jugando Con fuego Diciendo que Valencia miente O tiene pruebas Y puede Yo creo que Es una estrategia Para tirar Mugre Con ventilador En defensa De Luis Hermosilla Para que haya Para que haya miedo Pero es una mala práctica O sea Es una práctica Media al Capone Sí Ahora Si tiene razón o no Es grave Es grave Van a aparecer Quizás cosas Pero no sé Pero hasta el momento Ha habido mucho anuncio Y poco Mucho orgullo Porque no sé De parte de Juan Pablo Hermosilla Es como se eligen Los fiscales nacionales Yo creo que los fiscales Tienen que deberle mucho A muchos A muchas personas Muchos favores Entonces yo creo Que el tipo de elección Y andando ofreciendo informes De ser Astián Piñera Es Es grotesco En todos los gobiernos No dudo Ninguna de las dos cosas Exacto Gloria Gloria Tiene una teoría La va La va a explicar Porque me la explicó En maquillaje brillante Si quiere tráigame Papel y lápiz Escuche esto Grabe esta parte Pero que antes De esa parte Ya Yo sí creo Que hay un poco De estrategia en esto Evidentemente Que esta defensa No solamente jurídica Sino que también comunicacional Porque hay un daño Porque hay un daño reputacional enorme No solamente para él Sino que para el apellido Hermosilla en general Sí Ahora evidentemente Que después de esto ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Bueno Lucha Hermosilla Era corrupto Pero bueno No son todos corruptos Esa es la pregunta Esa es la pregunta que se abre Después de eso Tenemos desde ministros Etcétera Que han sido salpicados Por este caso Y ahora un fiscal nacional Ahora yo más que decir Que no le creo Porque no tengo el antecedente Preciso para decir Que no le creo Yo a lo menos tengo que decir Que no lo entiendo Porque él es abogado De profesión Él es el fiscal nacional Entonces si yo considero Que a mí me están injuriando Me están calumniando Me están imputando un delito Revelación de secreto Respecto a causa Etcétera Y quizás que más Yo no voy al colegio de abogados El colegio de abogados No tiene en este país Ninguna tutela Sobre los profesionales Más que cancelarle La membresía No me va a ocurrir nada más Yo voy Y si soy el fiscal nacional Interpongo las acciones legales En su voto Y acá hay cosas que son ¿Qué le dice todo esto? Les voy a denunciar con la mamá Aquí No me voy a invitar a mi cumpleaños Yo veo aquí una amenaza velada Porque además acá los tiempos Los tiempos son diferentes Uno dice que No pidió nada Que es Chadwick Otro dice que No recibió nada El otro dice que ofreció Y el otro dice que no entregó ¿Ya? Todos los verbos son distintos En el fondo Hay una declaración De Juan Pablo Hermosilla Que la contestación Del Ministerio Público No la niega Se refiere a acciones diferentes Yo no entregué nada Es muy distinto a ofrecer Y también es muy distinto A solicitar Así que aquí no hay Una contradicción en eso Pero solamente para terminar Yo creo que aquí Tiene que haber una estrategia No creo que Juan Pablo Hermosilla Se haya lanzado a la piscina Si no tiene algo encima Porque sabe que de vuelta Se le viene muy dura No creo que se haya echado Porque aquí No es solamente Valencia Aquí todos los fiscales Todos los funcionarios Del Ministerio Público Se deben sentir súper mal Deben sentir que todo el mundo Los mira en la calle Como corruptos Y que no se envió en su pega Porque es cierto Eso es un abogado No, no podemos decir No, no podemos decir En todos lados Hay abogados honestos Fiscales honestos Que se sacan la mugre Y hacen su pega Pero el problema Que esto no es marcha La opinión pública Pero no sé si hay Un fiscal nacional Que hace bien la pega Entonces deben estar indignados Sus funcionarios con esto Sí, la gloria Perdón lo que me dijo ahí Que está muy bien Es que Juan Pablo Hermosilla Tira, acusa a Valencia Y lo obliga Este caramenito Con dos efectos Si salta Lo deja expuesto Que mienta Lo deja, claro O si se queda callado Ya sabe La siguiente jugada Que iba a hacer Porque Saltó con el colegio ahogado Listo Si tiene una papa La va a mostrar Aunque yo creo Que no tiene nada Pero la gloria Me convenció Que va a mostrar Un papelito Mañana jueves Juan Pablo Lo esperamos aquí En el estudio Que traiga Sería muy irresponsable De su parte Sin tener nada Dicho sin tener nada Bueno, vimos a Jópez Matos Negar Rotundamente No existe No existe ningún chat Y después Se comprobó Que Ya mintió Valencia en eso Ya mintió una vez Ya corregió la versión Una viva Que se usa en el póker Que es el bluff Y cuando uno bluffea El resto puede caer en la trampita Y eso es una técnica Juan Pablo Hermosilla Ha demostrado Que es un excelente jugador Exacto Antes de irnos a la siguiente noticia Que me quieren tirar Lo interrumpí Quería decir algo Si es falso Obviamente que va a dañar La estrategia Pero no olvidemos Dos cosas Una Que Valencia Ya se desdijo Una vez De sus dichos Claro Dijo que no se había juntado Pues que si se había juntado Una Y dos ¿Por qué se junta en un café Y no lo hace en una oficina De la fiscalía Como corresponde? Él sabía con quien se estaba juntando Y lo hace De modo de compadrasgo No lo hace De modo formal Entonces Deja Deja Un manto de dudas Y yo creo que Algo puede haber Pero yo ahí le creí Esa vez Se dieron por casualidad ¿Y hay más antecedentes? ¿No llegaron? Asociación de Fiscales En picada Contra Defensa Corporativa De Fiscal Nacional Ángel De Fiscalía Pero obvio El segundo barro dice Este es un comunicado De la Asociación de Fiscales ¿Ese timbre es de ellos? ¿O esto es fake? Oye Que arreglen el logo Que tengan un logo en alta Cuando manden los comunicados ¿No puede ser tan polero el logo? Tiene que leer el segundo párrafo ¿No? O leo Esto no habilita Que la institución Como ente corporativo Salga en defensa De ese fiscal Más cuando las imputaciones Que puede aceptar Lo cual abogado Se hacen respecto A una determinada persona Perdón Le pregunto al panel La Asociación de Fiscales Es importante Están apareciendo gremios Aquí que no los conocían Pero se sienten heridos Exacto La gente los señala en la calle Los está tratando mal Ahora tenemos razones Para tratarlo mal Guerra ¿Me entiendes? La herrera Que no se inhabilita Pero así como guerra Está a Hermendari Y hay otros fiscales Que están haciendo su trabajo Excelentemente bien A Hermendari Lo estamos esperando Gloria Sí, pero lo que pasa Es que él tiene un plazo Para hacerlo No tiene ninguna necesidad Apurarse La idea es que el caso Este consolidado Él no va a formalizar Por la prensa Yo de él tengo Una excelente opinión No encuentro Un excelente fiscal Le vamos a creer a usted Pero Asociación de Fiscales Bernardita Yo estaría enojada también Aquí lo están dejando solo Porque se merece quedar solo también Hasta el perno Porque claro que sí Nadie quiere Es el palo con caca Nadie quiere estar cerca Del palo con caca Todos tienen que Sacarlo, sacarlo Usted hizo el fato político ¿Puede caer Valencia A Hassam? No, difícil que caiga Porque al final Eso de mentir directamente Es lo que hizo El ministro Jean-Pierre Matos Directamente negando Que había Ya cuando había Y parece que personas Pueden pasar Piola con eso En esta cuestión Definitivamente Ahora yo estoy de acuerdo Los fiscales De a pie Deben estar bastante enojados Porque su jefatura Está comprometida con esas cosas Nosotros somos humildes panelistas Y si tú decides En tu revolucionismo zurdo Después andar Quemando cosas en la calle No es culpa nuestra Pero les vaya Tu actuar No se está manchando Esto es culpa de Hassam Lo que hizo Hassam Acaba en la cabeza De ese animador Ese niño Era un animador De matinal Era un animador De entertainment De farándula Y Hassam Era bueno Era sensato Yo lo revolucioné Y Hassam A Kram lo malió En maquillaje Le metió idea absurda Es cierto Es real Lo hemos visto Lo hemos visto Perdón Karim No se va a ir Valencia Es complicado Sacar Por unas mentirillas Que aquí y allá Pero no lo sé Porque si se comprueba Igual la Cámara de Diputados Tiene herramientas Para poder Hacer una Lo sacan con acusación Conteccional ¿Lo podrían sacar ustedes? La Cámara de Diputados Tiene herramientas Para poder remover Y no es primera vez Que se ha hecho Entonces Habría que comprobarlo Semana a semana Estamos viendo cosas Yo no lo sé Pero creo que Hoy día Día a día Uno se levanta Y dice ¿Qué viene hoy día? Ayer decían No hay cambio de gabinete Y hoy día Se va a Vergara Bueno No hay gabinete Ya A ver ¿Qué más viene? ¿Me tiene algo más? Toa por reunión Valencia-Chadwick Los tribunales Deben establecer La verdad Confiamos en eso A ver Escuchémosla A ver ¿Qué dijo? Esa versión Se tradujo En un recurso Que el señor Amor Silla Presentó Y en sede judicial En la corte Que es donde Este recurso Se va a ver El fiscal nacional Ángel Valencia Va a presentar También Sus antecedentes Y su perspectiva De los hechos Y el tribunal Deberá establecer La corte En este caso Porque es un recurso De protección Lo que corresponde Lo que es importante Que la ciudadanía Sepa Que lo que se están Planteando Como hechos Son declaraciones Puntos de vista De un sector De una parte Y los tribunales Son los que deben Establecer Cuál es la verdad De lo que allí sucedió ¿Qué está pasando? ¿Dónde fue Esa conferencia de prensa? Creo que son Más que declaraciones Son imputaciones De delitos ¿Y por qué está Darweiler detrás? Aduanas ¿Fue un aduano? Mira Verdad Se parece Todo comunica La performance Perdón Parece guardia del lecho Esa tortuga ninja Perdón Lo que está diciendo ¿Ella son imputaciones? No Lo que está diciendo Hermosillas Hermosillas Son más que hechos Aislados Como ella lo revela Ahí Yo le diría Un poquito más De gravedad Al asunto Como que siempre Te tratan De manejar Un poco el tono Hoy día En los políticos En las conferencias No quiero atacar Más a Toa Que está un poco Apaleada en este momento Pero a eso se dedican Yo creo que ya No quiere más Toa Está agotada Está agotado Con Chile No Ya no quiere más Estamos todos agotados Ya no quiere más Imagínate si estamos Nosotros agotados Imagínate Los que están ahí En el ojo del huracán Y ella se va a hacer Ya uno ve a que Revenía otra vez Y dice No De nuevo Ya Yo creo que ella se para Y estresa Sí Y además ya el tono Lo revela La voz está más tirante Contesta de manera Que ya no es más relajada Contesta de manera más dura Estamos todos chatos Yo creo que va Evidenciando señales De estrés A pesar de que El presidente dijo Que no hay cambio de gabinete Usted aloja una posibilidad Que ella diga San quiero que no más No es que yo creo Que el cambio de gabinete Era necesario Ya Era urgente hacerlo Y cambiar también Porque esto instala El problema que se instaló En la moneda Por error de los propios Personeros de interior Y del propio gabinete político Lo instaló en la moneda El hecho que ella esté Permanentemente ahí Lo sigue instalando en la moneda Porque ella igual Va a tener que declarar En el caso de un saludo Y ahí prestó una declaración Por tanto el caso La va a seguir Y por lo tanto La silla de ella La silla de la moneda ¿Hazam no está de acuerdo o no? Hazam nunca está de acuerdo El caso es espantoso Y terrible Pero no sé si eso Requiere que ella salga No es su responsabilidad En la situación No es una persona Que ha defendido Monsalve No es una persona Que no ha entregado La información Si no hay una teoría De conspiración Que alguien estaba tratando De esconder ese caso Más allá de la persona De Monsalve Que evidentemente está Error tras error Claro Error tras error En lo comunicacional Hay un miércoles misterioso Como la Isla de los Bermudas Que nadie sabe Qué pasó ese miércoles Que él viaja a Concepción Estamos Estamos viendo Fantasmo Porque hay otra vez El problema El exceso de transparencia Que al final Termina siendo Poco transparente Porque el problema Es que uno sabe Que hay una acusación Qué tipo de acusación Cuál es la gravedad El peso de la evidencia Porque acusaciones Y rumores Hay muchos Contra muchas personas Importantes Otra cosa Es una denuncia En fiscalía De una violación Con evidencia Entonces Se sabía ciertas cosas Pero ¿Cuáles son esas cosas Específicamente? No, no Está para nada claro Y la idea Que alguien estaba tratando De esconder eso Que sería una razón Si para sacarla Me parece Como Exorbitante La teoría Bueno Y vamos a la pregunta Yo tengo otra teoría También Aparte Que viene como ¿Quiere traer cartas? No, no No hay que adivinar acá Que tampoco tenían gente Para hacer cambios Estaban hablando De José Miguel Insulza Insulza Estaban hablando De Camilo Escalona Aló José Miguel Podía hacerte cargo Ah, pero toda una novedad Toda una novedad Gente, nuevos rostros Era un gobierno No cierto, joven Que estaba recurriendo Al cementerio político Entonces Tampoco hay gente Oye El chiste El meruanista Que salió hoy día Dice Se suspende el cambio de gabinete Porque no hay familiares disponibles Es un chiste Es un chiste Pero bueno No había gente No había gente Oye, bueno ¿Y quién quiere asumir? Puede ser que haya gente Pero que no quiere asumir Sí Este programa Este programa siempre trae Las noticias al día Y lo que se está preguntando Chile entero Es esto ¿Qué pasó en COPEC? Imitación de extranjero Se hace viral Conocida bombera venezolana Retrata A chofer Chileno Que cuestiona su trabajo A ver No entiendo nada Soy bombera Y aunque no haya entendido Tu chiste Igual me voy a reír Yo soy el jefe Y aquí No se puede estar grabando Soy bombera No te diré nada Pero me carga Que me digas Que te limpia el parabrisa Y no me des propina Yo soy el jefe Y aquí El que manda Soy bombera No sé nada sobre aceites Pero si me pides Que te venda uno Siempre te voy a recomendar El más caro Para yo así Tener más comisión Obviamente ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, pero si eso es lo que cuestan ¿Yo qué culpa tengo? No, eso no se puede decir Soy bombera Obviamente le echaré la culpa A la máquina Cuando yo me equivoque Soy bombera E igualmente te voy a limpiar El parabrisas Así me digas que no Para que me des propina ¿No? Listo Ay, coño, la cagué Soy bombera Me estresa Que me digas Que vas a cargar 10 mil pesos Y no me digas ¿De qué? ¿De qué? Yo soy adivina caso Después te contamino el carro Y andas llorando Que me carga Bueno, pero es que me da rabia Soy bombera Y el jefe de servicio Me lo paso por la raja Bien, aquí los no millenials Estamos tratando de dilucidar esto Quiero explicar Ayer se viralizó un video De unos bomberos de COPEX Se dicen bomberos Se llaman atendedores Porque yo tuve bomba de encina No sé si alguno sabía ¿No? Ahí están En ese ¿Qué no has tenido? No, has hecho muchas cosas ¿Me quiere poner el audio? Están chateando en vivo Estos chiquillos Y responden un comentario Alguien dice Oye Como por culpa de ustedes No hay seguridad acá Estamos suponiendo Dice Claro Sí, sí, era segurísimo Era seguro Por eso Pinochet mataba a tanta gente Porque era muy seguro Porque era muy seguro Entonces dice Como Suponemos que se está como defendiendo Y contesta con esa ironía Porque hay gente que dice No, está defendiendo a Pinochet Nosotros Yo por lo menos entiendo Que no Que está diciendo Ah, claro Antes era seguro Porque Pinochet mataba a gente Y Qué ola escandalera Con este video Se mete un cernac Oficiamos que no se pueden hacer Copec dice que va a investigar A su personal Y ahora sale este otro video De esta chiquilla Que sería una bombera Influencer O sea, yo creo que está La embarran Copec Hay directorio diciendo ¿Cómo paramos los videos? Los Angelini La pregunta ¿Ustedes creen que con estos videos Copec no tenía ni idea Que se viralizaban con los uniformes? ¿Los van a echar a todos? Subió 6 pesos la benzina Subió No Eso es lo que a mí me preocupa más Es lo que te preocupa Pero, pero, pero Mira, aquí hablábamos ayer Que cualquiera puede hacer un video Y todo Pero decían No, pero con el uniforme De la compañía Puedes estar exponiendo A la compañía No, y te pueden echar Por tontorrón Claro Usted si fuera director de Copec Ocurrió el episodio Pinochet ayer Y le sale la La bombera hoy día Riéndose como de las normas ¿Usted la echa? Es que no son las normas Aquí te están hablando De las triquiñuelas Que hacen Para cagarte como cliente O sea Pero son un chiste No, no, no Pero te voy a ofrecer el más caro Te voy a Pero no Te puedo embarrar el auto Si es que tú no me dices Que lo que O sea Aquí es probablemente La realidad de lo que viven Los bomberos Pero claramente Pero ella es empleada de Copec La verdad No, no Se consigue un uniforme Para perjudicar a Copec No, a eso voy Ella es empleada de Copec Y aquí lo que tiene que hacer Copec Es ponerse las pilas En su comunicación interna No puede ser Que sus trabajadores Vestidos de Copec Con Copec de arriba a abajo O sea Salgan haciendo cualquier cosa En redes sociales Si es o ninguna empresa Que siempre lo puede permitir Sí Estamos Bueno Dice que no sabemos otra cosa Pero estamos suponiendo que Porque las empresas Tengo como la La bombera TikTok Como que hubiera hecho Esto antes Algunos videos O sea El tema es Usted la ha hecho Usted la echaría Ya caché que usted Fuera dirigente de Copec Es que esta gente No hagan videos Ni hagan chistes Es que comunicacionalmente Es grave para Copec Eso suena como Defensa gremial ¿No? A ver Ninguna persona Que no sea comediante Con licencia Puede hacer Yo no No, no Así es Haga lo que quiera Pero no En las No tu nivel De envidia Envidia Ay Aquí Aquí Hasta ahí Es más rubia que yo Me ganó Yo la tengo que defender A Bernardita A ver Vamos por la abogada Que nos explique Porque Bernardita Tiene razón Cuando yo comunico Con el uniforme De mi empresa Estoy comunicando La política De mi empresa Cuando Y eso evidentemente De todos los manuales Internos de las empresas Está prohibido Ustedes en su tiempo libre Pueden hacer lo que quieran Sé que dijera Estafa Creo que para muchas No hay gente buena onda Que están creyendo Riendo Para muchas Pregunta Esto le hace La gente no tiene Sentido de humor Lo que cuesta Que entienda Comedia Solamente en espacios Explicados Pero las cosas Que está diciendo La chiquilla Son Yo les voy a enseñar Cómo se robaba Yo les voy a enseñar Cómo se robaba En la bomba en cina Pregúntale a Copé Cómo se roba Copé que está siendo Investigado ahora Por cómo nos ha robado A todos los que hemos Estaban Hay una cosa Que se llama El maquinazo Hace cuántos años Tenías tu la Pucha El año 95 No soy capaz De ser Prescribió No pero si esto Lo hace Se llama el maquinazo Cuando yo Estaba carretiendo Con Le voy a decir Señorita le lleno Le lleno Si llénelo Y de ahí está Un rato Son Cinco mil ocho Y gracias Y tú me lo llenas Por cinco mil ocho Y yo soy feliz Cinco mil ochocientos pesos Y la máquina Dice Cinco cero cero ocho Te robé A ocho cero Eso es Un tipo de maquinazo No Esto lo saben los jefes A uno se lo enseñan Como Concesionario Para que tu Atención Tus atendedores No lo hagan Ese es un maquinazo Yo se lo enseñan Para que no lo hagan Yo siempre agradecí a los funcionarios De las bombas de vecina No pero ya no se hace maquinazo El día está muy Montones de veces Que uno Pero vayan Vayan googleen Y averigüen Que es lo que COPEC Está haciendo hoy Para cobrarte más De lo que te echa el tanque Pero ella no dice Si eso está Hoy pasando Quiero defender a COPEC Una cosa es COPEC Y la otra son los atendedores Y las personas Que hacen los chamullos Pero tú dices Ella está diciendo Como leceritas Que tampoco son tan claves Es que te vendo el aceite más caro Es en la vida Uno siempre está Trabando en lo más caro Y si A lo que yo voy Es que es más grave El chanchullo real Que está haciendo COPEC Que los chanchullillos Que está poniendo A la chiquilla Con el uniforme Pero ella dice Como que no Vaya a tercera dosis Y lea el reportaje De Alejandra Matos Eso nomás le digo Tú cuando vas a un restaurante Tú le dices Muéstrame la carta O ofrézcame algo Y el mozo te dice No, yo pido la carta Ya, porque tú crees Que el mozo te va a ofrecer Lo más caro Un salmón con salsa espinata Pido la carta Y le pregunto Cuál es su recomendado Y yo elijo Qué es lo que quiero Ya me sacaron de acá Ya me sacaron No me dejaron seguir hablando más Yo quería seguir hablando Vamos al titular ¿Qué es lo que viene? Engañaron a carabineros Diciendo que iban al baño Esto es todo lo que se sabe En el intento escape De comisaría en La Pintana Veamos el video ¿Qué pasó? El micrófono está Ponte tú Ahí está como el guardia Le dice Jefe Me da permiso Para ir al baño Ya, vos Le abro Listo Listo Y se escaparon Mira lo que es eso Eso es un sketch Del happening con Javi Eso no puede ser ¿Cómo dejáis un pobre Paco Con cuatro Con cuatro tipos de alta peligrosidad? Pero ¿cómo y lo otro? Esto es prevención del delito Pero pregunto Por lo menos no terminó Él encerrado En su propia maravilla No, de hecho Ni siquiera es preso del delito Esto el delito ya fue cometido Por eso están en la capacha ¿Será que por el delito ¿Por el delito ya está cometido? No, aquí el delito ya está cometido Eso no es Patiña Vergara No Pero espérate Si los gallos están presos ahí Y quieren hacer pipí No O sea Tendrían que haberse Le pasa una botellita No, tendría que haberse garantizado Que los otros dos sujetos Quedaran a resguardo Entonces primero esposo A los otros que están ahí No puede ir solo Ese pobre carabinero No puede salir tampoco Digamos si uno viene Con medidas de seguridad Claro Porque si no se le puede Es uno contra cuatro Y son cuatro brígidos Un exceso confianza Y sigue uno prófugo todavía Pero el protocolo Tú no puedes abrir una reja Con cinco gallos presos Fíjate que quedan unos adentro El protocolo está Pero había más carabineros afuera Pudo haber recurrido Exacto En beneficio carabinero De dos Y que atraparon a dos De los tres No Sí Exactamente Yo no quiero la parte de carabinero A ver el próximo No quiero la parte de carabinero Pero la cagó Sí Yo no soy carabinero Y no se me ocurriría Pero el protocolo Que tú no puedes abrir la reja Con cinco gallos adentro Pero aquí no hay falta de protocolo El protocolo hay Porque eso está absolutamente normado Cómo se trasladan Cómo se sacan Pero aquí no se cumplió nada Ya Aquí el funcionario Cumplió el protocolo Pero no es que no haya protocolo Debe el protocolo Hay que cumplir el protocolo Porque yo que no soy carabinero Que no tengo idea De nada más de seguridad Yo sé que no le puedo abrir A uno si hay cinco adentro Bueno Ese pobre Ese pobre Lo debe estar pasando pésimo Hoy día se carabinero Porque lo hizo pésimo Se lo hizo pésimo Y además un riesgo para la seguridad Porque se escaparon tres Lograron capturar a dos Y todavía hay uno Que hasta donde yo entiendo Todavía no se ha capturado Está profundo Pero estamos como Plaza Sésamo Se escaparon tres Agarraron a dos Hay uno que anda suelto Hay uno que anda suelto Pero yo vi que se escaparon cuatro Salieron cuatro A tres A tres los lograron retener Y uno está Pero de la unidad policial Lograron salir dos O sea los tres Y uno Un cabrero salió persiguiendo Y lo agarró Y lo trajo de vuelta Uno fue capturado en el patio De la unidad policial Y el otro en vía pública Exacto Y queda uno que todavía no ha sido Está profundo Que no ha sido recapturado Bueno nuestra intención Bueno nuestra intención como programa Es alentar Que anda un Escapante No está No lo insólito no es eso Para mí Lo insólito es la actitud De las autoridades Cuando ocurre En vez de poner la cara Se bajaron todos De la pauta de prensa No había ni No había para poner la cara Ni subsecretario del interior Ni ministra Ni subsecretario del presidente Ni delegado Vergara Se montó a la moto Para buscarlo Nos vamos a ver una pausa Vamos a analizar Quién pone la cara Y volvemos para explicarla Seguimos en Not New Señoras y señores Saludando a fruto Que convierte lo mejor De la fruta En refrescantes Aguas saborizadas Ideales Para una hidratación Deliciosa Saludable Nuestras aguas saborizadas Son la opción Preferida De todo tipo De empresas Que buscan ofrecer A sus colaboradores Y clientes Una alternativa En hidratación Con sabor Salud Y bajas calorías Fructo Transforma la forma En que disfrutas El agua Haz la diferencia En tu entorno Solicita tu máquina Sin costo Para tu empresa En www.fructo.cl Ah ya Yo voy a probar Pera Pueden probar Todo el equipo Para que vea Exquisita Y todo su equipo Está feliz Aquí tenemos Todo el equipo Panelistas Y todos felices Ya Se acabó El misterio Ya sabemos Quien acompañará A Karen en Villa Donald Trump Ah no perdón Rafa Mega confirma Rafa Araneda Como animador Del festival De Villa 2025 Pregunta para el panel Ahí quedó Neme ¿Está mala la cosa En Miami O no había nadie En Chile Para animar? Ahí quedó Neme Me da pena Porque Neme Neme quería esta pena Neme siempre ha querido O sea A Neme le encanta El brillo Las luces Vestirse Con ropa Prestada por diseñadores Le encanta Pero por qué sería Que decirlo Pero le encanta Y se ha hecho Campaña toda la vida Pero no porque le gustan Los hombres animados En festival de Villa De decir No pero no tenía Carrete como animador No pero yo digo Solo me da pena Neme Porque ha hecho Todo para estar ahí Y no le resultó A ella le gusta Neme A usted le gusta No no me gusta Neme Pero creo que él quería Estar ahí me dio pena ¿Pero te gusta El regreso del Rafa? Yo creo que el Rafa Es cero kilómetros O sea el Rafa Está haciendo la patada Para que le me la lleven De humorista No va a tener No yo no voy a Viña Y menos con mega cargos Jamás en la vida Pero No se equivoque No pero el Rafa Tiene un carrete Y carrete internacional Animando y todo El Rafa probablemente No va a tener ningún problema En hacerlo Es un caballo Ganador Corregido Y no tenemos Más animadores nuevos No Caribe A usted le gusta No le interesa Esteba No quiere estar hablando No no me interesa Yo creo que No había en mega Alguien que pudiese Claro Pero el Rafa Tampoco está en mega Tampoco está No Pero yo creo que Un perro mordido Ya ¿Cómo? Un perro mordido Ha sido un dicho ¿Cómo sería ese dicho? ¿Qué es eso? Perro mordido Es como un caballo Correteado Te dije igual Alguien que tiene experiencia Alguien que ya está Está mordido Curtido Cicatrizado Ya muy bien Miren los dichos Eso de la Patagonia De allá Son dichos ¿Le gustó el Rafa? Sí Independientemente De que Sí es buen animador Y todo Pero yo pensaba ¿Por qué siempre Tiene que ser pareja Pensada en eso? Dos mujeres ¿Por qué tiene que ser Un hombre y una mujer? ¿Quería animar usted con Karen? Dos hombres? No sé ¿O por qué sola ella tampoco? ¿Por qué sería ¿Por qué habría que poner Una pareja? Claro que podría Sola La Karen Podría sola Pero ¿Por qué siempre tiene que poner Un hombre a un lado? Casame es experto en festivales ¿En Inglaterra hay festivales Con festivales de viña? Claro A mí me encantan los festivales Sé quién es Rafael Arraneda Definitivamente ¿Usted no vivía en Chile Cuando animaba No lo conoce? No veo esas cosas No tengo la menor idea Y se enorgullece De no tener idea Sí Sí Y eso lo hace feliz Sí Bueno Yo no voy a hablar De mis colegas Cachaza No me voy a referir A los colegas animadores Pero vos era preferido feliz ¿A quién? A Eduardo de la Iglesia Cambiar las caras Probar Otras caras nuevas Rostros nuevos 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 Pero Eduardo de la Iglesia Trabaja en este canal Bueno estoy tirando un nombre Rado de Eduardo de la Iglesia Tú también lo harías Regio Yo también lo haría Súper bien No sé Haber tomado riesgos Probarte Pero cuando han tomado riesgos En el festival de viña Chile no toma nadie riesgos Nadie toma riesgos Todos quieren puros caballos Corridos Y que hagan el piquito Todo asegurado Y que la comida Todos quieren perros mordidos Perros mordidos Perros mordidos El festival de viña Jamás ha tomado un riesgo Ha subido Claro Un entrenador de fútbol Yo llevé a mi hermano Que era bueno No quiero sandías caladas Tan miedoso Chile Mira lo que pasó Con Colapinta En la Fórmula 1 Ya De titular Donald Trump Gana las elecciones Presidenciales De Estados Unidos Están picados ¿Quieren ver Lo que dijo Trump? ¿Qué dijo Trump? A ver A la vuelta Seguimos en los news Señoras y señores Y está Donald Trump Ya sí ¿Va a hablar ahora? ¿Me lo va a tirar? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Donald Trump? Apenas ganó No voy a empezar No voy a parar 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 Pero esto también Es una gran victoria Para la democracia Y para la libertad Y para la libertad Vamos a unloquear La gloriosa destina Y vamos a lograr El futuro más increíble Para nuestro pueblo Panel ¿Qué grande lo puede? Zurdo ¿Le dan la oportunidad A Donald Trump Que levante el triunfo ¿Qué les parece? ¿Puede darle la oportunidad A America Again? Yo creo que tenía que Ya se la dieron Ya se la dio Todo el pueblo de Estados Unidos Ya le dio la oportunidad Que nos guste o no Es otro problema Pero le da la ilusión De que puede hacerle bien A Estados Unidos No Pero al mundo sí A ver, a ver ¿Por qué no? No le va a hacer bien A Estados Unidos Y al mundo sí Usted primero No, no, yo quiero No, pero usted dice Que no le va a hacer bien A Estados Unidos Cuando dice que estuvo Tuvo buenos números Tiene una forma despreciable Pero sus números De economía Fueron buenos Claro, es que como para mí La conducción del país Va muchísimo más allá De los números económicos Creo que es un despropósito Al alma del universo Tener ese tipo de gobernadores Ya, pero ¿Estás de acuerdo Que un país Que no tiene una buena economía No le puede dar de comer A los pobres? Solo esa idea Dime si sí o si no No la reen No, tú crees que no No Porque los índices de éxito De un país Van mucho más allá Van más allá Pero si no ordena La que no haces Que crezca la economía Basta de que todo sea economía No todo No todo Basta la reen No todo ¿Viste la cara de Marcel Cuando dijo Cero por ciento ¿Lo viste? ¿Y por qué se le mide a Marcel A Marcel Si no se le mide Por la economía Ya A los directores A quienes manejan los países Se les pide más Economía Solo para decir Porque después me van a acusar De haberte adoctrinado Con esas cuestiones zurdas En una economía de mercado El gobierno No controla la economía Entonces cuando dice A Trump Le tuvo una excelente economía Eso no es gracias a Trump Es una situación interna De la economía Que le estaba yendo Por otras razones Se la respeto Se la respeto ¿Entiendes que Para no despegar Que un gobierno Puede estimular La inversión Y el desarrollo En un país Puede influir Es como manejar un auto Cuando hay mucho tráfico Y usted entiende Para ayudar a la gente Más pobre Y todo Los países Tienen que caminar Por supuesto ¿Ya listo no? Por supuesto Quería decir Ahora ¿Es que Trump Logró hacer algo tremendo Con la economía Estadounidense? No Es que tuvo suerte Porque en ese momento Tenemos otros países Que no hacen nada Pero bueno ¿Por qué dice Que le va a ser bueno Para el mundo? Dijo usted El debate internacional La teocracia De Irán ¿No? Esos dictadores Que están bombardeando A Israel Ellos querían que ganara Kamala Harris Porque Trump Es muy anti Irán Sí Pero Putin Y China Están de la posición Mejor Trump Porque Trump Va a destruir El imperio estadounidense Ya Eso yo pienso Bueno Esto es un Tremendo ejemplo Del deterioro cognitivo De un imperio Que ya fue bastante penca Ya Bien Mejor tener un líder Que esté Trump Y que se vea toda la mierda Sí Esa es su teoría La influencia estadounidense Ha sido mala en el mundo Sí Yo quiero cuestionar La encuesta Ya Porque la encuesta Al igual que en Chile Daban un empate técnico Sí Y las encuestas Son como las prietas A ver Son saborosas Está como en otra El día Otro dicho Las encuestas Son las prietas Son sabrosas Pero es mejor no saber Cómo se hacen Sí Y al igual que en Chile Fallaron totalmente No, pero ¿Cuánto terminó? ¿270? Más allá del zigzagueo Sí, pero no había un empate técnico Anoche se salía rápido Y que Trump había ganado Ha razón Pero eso No es lo que estaban diciendo No es lo que estaban diciendo Las encuestas De hecho Estaban tratando de explicar Que no están diciendo Que va a ser un empate La elección Sí Las encuestas Dan la probabilidad De uno De sacar un muy buen resultado Empatado O sea, los dos Tienen buena posibilidad De sacar un buen resultado 277 escaños Con 224 Lo importante Abajo los votos En millones de personas 71,6 Contra 66,8 Les fue como Las carabinas Horrible Ya, pero es verdad Gloria Usted El secreto de Trump ¿Qué cree que hay detrás de esto? Yo creo que efectivamente Va a haber un alza en la economía Yo creo que efectivamente Muchos empresarios Quizás que pensaban Que no era su mejor momento Con Harris Y van a pensar que con Trump Lo es Yo creo que ahí Puede haber un despegue En la economía Ahora todos dicen Que a Chile nos va a ir mal Porque Trump va a cerrar con China Y los chinos no nos van a comprar Más cereza Y va a haber un resentimiento Él tiene políticas proteccionistas Eso va a tener un impacto Para nosotros En el área de la minería Va a tener un impacto Para nosotros En el área de la agricultura Puede haber un riesgo También puede ser Que lo tengamos con la visa Nuestra visa express Que tenemos que también La reír Hay que entender Que él tiene mayúsculas El Aldo dice Que se va a la visa waiver Que no van a poder viajar más A Estados Unidos ¿Usted tiene visa para Estados Unidos? Yo soy británico Él es británico Él no pasa por esas visas Si tú es que el resto Yo tengo la waiver Y no quiero que la gente Trump sabe lo que usted piensa No, si usted sabe No lo van a dejar Tengo excelentes relaciones Ahora puede ser que no la tenga Perdón, tenemos una portada Una revista Para que Hassan nos traduzca ¿La puede traducir? Sin Hassan, paranoia Vanity 34 Felony counts Como condenas criminales Una convicción Sí Bueno, 34 acusaciones De delitos Estuvo convicto un día Uno que la condena Dos casos pendientes Dos acusaciones constitucionales Seis quiebras Cuatro años más Como presidente De Estados Unidos Eso es la elite Ojo que la elite Estaba detrás de Kamala Las grandes empresas Transnacionales Google, Apple Ese tipo de empresas Estaban con Kamala Harris Si uno mira la votación Los más ricos Votaron Kamala Harris No para Donald Trump Y esa versión de la idea Que la economía va a ir mejor con Trump Es la idea de las clases populares Exacto Que en tiempo de Trump Recibía cheques de dinero directo Exacto Y cuando llegó Biden Desapareció ese dinero Y por eso lo votaron a él Trump es el candidato No es de las élites No es de los ricos Es una persona Con mucho dinero Pero que Sacaronches entre esa gente ¿Se parece en algo a Milley? Nada que ver Absolutamente nada que ver ¿Por qué? Primero porque Milley no es empresario ¿No? Y tampoco es un personaje televisivo Milley es muy típico de argentino No era una celebridad Un personaje con necesidad psiquiátrica fuerte Y además muy ideológico Habla, es un profesor de economía Con el típico estilo argentino De no haber entendido lo que leía Entonces una persona con problemas intelectuales Bastante bajo Pero que Cuyo desplante frente al mundo Es desde la academia Supuestamente Durante un Eso sí es un tipo que es La mitad argentino Está apoyando todavía a Milley Todavía le da Sí, que lo sé, obvio Sí, impresionante el apoyo de Milley en Argentina Increíble Pero no es impresionante Es porque El desastre que dejaron los Kirchner Y el que hay ahora ¿Cómo el que hay ahora? Y el desastre que tiene Milley Pero si lo están esperando Está bajando la inflación Lo están esperando Siempre las cosas pueden empeorar en Argentina También Pero yo fui para allá Y conversé con todos Y yo te traigo el reporte De que aquí dicen Lo quieren matar La mitad no lo quiere matar La mitad lo está esperando Dice alguien que ponga orden Con el costo Es durísimo el costo Pero alguien que ponga orden A la fiesta que tenían los Kirchner Pero la gente odia a Trump Por la forma que habla Porque es despectivo Porque insulta a las mujeres Porque insulta a las minorías Insulta a los latinoamericanos Ya Pero cuando uno ve La gestión económica de Trump No habían grandes desastres Milley tiene una idea en su cabeza De cómo debe funcionar una economía Que es estupidez Producto de haber leído unos libros Y trata de aplicar una ideología Lo que hace Trump Es inventar Es improvisación máxima Y no ha dejado ningún desastre Perdón Acá ya están celebrando ¿Quién escribió? Camila Flores Ay, cómo no Mira A pesar de tener Todos los progres en contra Donald Trump lo hizo otra vez Viva la libertad Bueno, es Camila Flores también Vamos al panel de derecha Porque está un poco encendida Camila Flores Canimla tiene en su lista ¿Se la ha cruzado con ella? Fui diputado con ella Allá ¿Y qué le parece esto? ¿Le regalaste un peluche para su cumpleaños? Que... No, no Nunca le ha dado un regalo Pero... Pero... Me parece que... ¿Quién lo que le representa? Ella es esperable Ella va a votar por Checho Irán Ella va... Ella va por Checho Gloria ¿Te respeto a Camila Flores? Es una tapa... No, sí ¿Es una tapa para los progres esto? No No, no creo No creo O sea, también hay que entender que el fenómeno no es un hombre o un voto en Estados Unidos Y hay estados que eran... Que tenían muchos... Menos electores que otros Pero donde sí ganó Harry, por ejemplo Así que es distinto al sistema electoral No hay que medirle un hombre o un voto Claro Ahora, independientemente que igual la razón Independientemente que igual la razón Yo creo que hay que esperar Si efectivamente es una economía de mercado Aquí las cosas van a funcionar Hay una expectativa Hay una expectativa respecto a lo que él pueda hacer Ahora, yo creo que para Chile no sé si son buenas noticias Yo creo que son bastante malas El tema de que haya ganado Además, también hay un tema con la migración Que no es menor Él está hablando de deportaciones masivas Eso es propaganda progre O sea, no lo sabemos ¿Cuáles van a ser las acciones? Porque tiene una diferencia notable con su primer gobierno Lo habrá llamado el presidente Boris Es la mayoría que ofrece ahora En términos migratorios Hay dos cosas para América Latina Comercio internacional Y el tema de migraciones En tema de migración Kamala Harris Negoció una ley anti-migrantes Que estaban a punto de firmar en el gobierno de Biden Y la única razón por la cual No firmaron esa ley Que fue súper anti-migración Fue porque Trump les dijo A la derecha en el Congreso No quiero dar ni una victoria a ellos Entonces, a pesar de que ellos están haciendo justo lo que nosotros queremos No lo vamos a firmar Pero lo que están haciendo ahora O que van a hacer en temas migratorios Es exactamente lo mismo De lo que propuso Biden Y lo que iba a hacer Kamala Harris Pero supuestamente no le recuerda Esa es una práctica de los dos bandos Totalmente Acá perdió la candidata de pospolítica Y ganó un candidato Pero eso lo hacen todos los gobiernos allí Allí va Usted dejé de preguntarle Karim, ¿Usted alguna vez ha dejado de votar O ha votado en contra para perjudicar al bando contrario? ¿Alguna ley? ¿Alguna que le saquen? No se equivoque No, no No se ve que la gran No, no No tengo bando contrario Nunca Siempre ha estado el médico Voto por la idea Voto por la idea Sí, pero es más de izquierda usted Sí, soy de izquierda ¿Ha perjudicado a la derecha alguna vez? ¿Para no darle un rédito a la derecha? ¿Alguna vez? No Nunca Se está demorando en contra Debería empezar a hacerlo entonces Debería empezar Tenemos el próximo tema Con titular y tuit Que dice así A ver Triunfo de Trump Afecta opciones de Bachelet Cualquier postulante A la Secretaría General de la ONU Tendría que pensarlo dos veces Dice Hernando Muñoz No Ahí me están hablando De a dos personas del switch Este es un Un tuit de Cristian Valdivieso El triunfo de Trump Pone muy, muy cuesta arriba Muy, pero muy cuesta arriba La opción de Bachelet A la Secretaría General ¿Habrá recuperado la izquierda Una candidata presidencial? ¡Ay, ay, ay! A ver Bueno ¿Quién es más cerca de Bachelet Aquí de los cuatro? Yankee se define No la conozco No Soy fan Puede que Michelle Si no va a la ONU Ahora resucite acá Bachelet Sabía cuáles eran las opciones Sabía efectivamente Cuál era el trabajo Que tenía que hacer Para poder lograr Una instalación en Naciones Unidas ¿Pero abrigaba una esperanza de Kamala Que la ayudaría a ella? No No, porque el escenario Tampoco era fácil ¿Estás hablando de mucha autoridad? ¿Estás en contacto con ella? No, el escenario El escenario No, no he hablado con ella Pero el escenario ¿Con Elia Molina Tienen un tecito en las pesas? No, tampoco hemos hecho un tecito Pero el escenario La cuesta arriba Y yo creo que Por los discursos Por la instalación que ella ha tenido acá Ella más está por construir acá Más que irse a Naciones Unidas Por eso Entonces puede que la compensan De ir de candidata Si no A mí me encantaría Que la convenciera Ya Me encantaría que la convenciera Porque no veo Que haya opciones reales De ningún candidato Que hoy día tenga Si quiere háblele Porque me dicen que ella nos ve Me lo sinceró un analista político Que Michelle Bachelet nos ve Sí, efectivamente A ella le gusta mucho Este programa ¿Ve que tiene? Lo sé de buena fuente Que le gusta el programa Así que eso habla bien también De los temas que se traducen acá Pero yo creo que Ella está construyendo acá Está instalada acá Yo creo que no estaba pensando En Naciones Unidas Es una oferta Una posibilidad Pero también sabía Que el camino era difícil Ahora, evidentemente Las posibilidades Son más difíciles Todavía El apoyo no va a estar ahí Además que hay varios Que se alinean con Trump Dentro de la región Que tampoco le van a ayudar Para eso Ahora, Vodano No está en la lista No, por eso Le estoy diciendo A ver, Hassan Toda tampoco reúne Hay mucha exageración Si ella se iba a ir a la URU Y ahora con Trump no va Para la élite chilena Los Chicago Boys Y los concertacionistas Progre Que son igual Hay una tremenda diferencia Entre Kamala Harris Y Donald Trump La realidad Es que en términos De política económica Internacional Es lo mismo Hay un genocidio en Gaza Y va a seguir el genocidio en Gaza No hay un gran cambio Actualmente La embajadora de Estados Unidos Frente a la ONU Una mujer afroamericana Nombrada por Biden Hace defensa De genocidio Activamente Ataca a los defensores De derechos humanos Eso es el gobierno de Biden Entonces ¿Qué puede hacer Trump Que es tan distinto que eso? Nada Y Trump Ese historial De que Trump Durante su gobierno No participó en guerra Y que terminó guerra Y retiró soldados De esos países ¿No es un antecedente Que puede mostrar La menos voluntad De Trump A la guerra? Un poco como pasó En realidad Con el tema De la economía Es cierto Pero es más o menos Porque es una coincidencia No es el presidente De Estados Unidos El que decide Si al otro lado Del mundo Deciden hacer una guerra O no Ahora Trump Si ha puesto Una posición en Ucrania De cortar el financiamiento Y esa guerra Podría terminar rápidamente Que es una cosa Bastante positiva Dicho sea de paso A ver Bernadita Que no me acuerdo Usted con Bachelet Yo me inscribí Para votar En mi vida Para votar por Bachelet ¿Ah sí? Entonces Claro A mí Yo tengo un sentimiento ¿Te tiene cariño? ¿O te defraudó? No El gran rural Y todo No Siga apañando a Bachelet No yo siempre apaño Por eso digo Yo no la conozco Nunca he estado con ella Pero yo soy fan A mí me gusta Dígale ¿Se quiere ofrecer Como vocera De su campaña? No jamás Yo no le haría Tan daño A Bachelet Como para Al país sería muy bien No quiero decir que sí Pero No pero creo que Creo que a Chile Le ha hecho bien Bachelet Cuando ha estado ahí En general Creo que Genera algo Que nadie más Ha logrado generar Este país Y lo ha generado Bachelet Y yo creo que Yo le voy a Bachelet Y desde el día uno Vimos en él Una persona dispuesta A sentarse a la mesa A trabajar con nosotros Transversalmente A distribuir equitativamente Los recursos de la región Y a envelar por el desarrollo De la ciudad Por tanto Es bien importante señalar Esto no es Un plebiscito al gobierno Esto no es una elección De izquierdas y derechas Esto es una elección Sobre el futuro de la ciudad Y quién es la persona Más preparada Y más capacitada Para liderar El gobierno regional Y ahí yo creo que Es bien importante Poner la conversación allí Perdón No me ayude No me ayude Perdón ¿El alcalde había dicho Que no se iba a distraer De quien supeca? Ah, es que todavía No asume el nuevo No, no todavía No asumió todavía No todavía No asumió todavía Es alcalde electo Nomás por el momento Claro Claudio Orrego Se está colgando Las calugas de Boda Noche Por lo que sí Pero todo el mundo Se está colgando La invitación a la moneda También es colgarse Y tratar de capitalizar El triunfo De aquellos que sacaron Votaciones Hasta como es el caso El que sacó una excelente votación Para el votante no es sucio No No Son alianzas No No Hay que hacer alianzas Imagínate Hoy día La región metropolitana ¿Cierto? Imagínate Está Está Pancho Orrego Candidateándose Odio que el resto Se tiene que venir Oja que el resto Se tiene que venir ¿Voganovic va a salvar A Claudio Orrego De las garras De Pancho Orrego? No es tan fácil Elección con voto Obligatorio Y en primera vuelta Un 14% Blancos y nulos ¿Cierto? Había confusión Una papeleta más grande Va a ser más fácil ahora Solamente con dos opciones ¿Sabes cuáles cuáles? Exactamente No era tan fácil antes Que además había Dos Claudios Era confusa la cuestión Dos Orrego Dos Orrego Pero también había Dos Claudios Sí Tenemos un mensaje Para el equipo Orrego Para que no tengan problemas Como con este titular Y terminaron con la ley seca Entonces era muy difícil votar Claudio Orrego anuncia equipo Para segunda vuelta Con Leitao como vocera Pero esa alcaldesa Fue nombrada a su secretaria Leitao ya no es Ya no va Ya no va Ya no va Es su secretaria Ya no puede ser vocera Sabía no Es que yo creo que es todo El proceso de cuesta Que hay improvisación Y no hay un grupo Whatsapp A irse todo Claudito Tranquilo Que Esa frase yo no voté por ti De la No me parece bien A mi No a mi me parece bien Porque Por supuesto Habían bastantes más candidatos No eran los únicos Los candidatos que había Por supuesto ¿Por quién votó Por la Macarena Santelice? No por Santelice No lo sé No creo que haya votado No no Él le hablaba de la anterior A la primera elección La primera A la anterior Seguramente votó Por Carina Orriga Es desafortunadamente Es necesario Yo creo que al contrario Yo creo que ayuda a decir Ok Yo no estaba ahí No estuve ahí siempre Y en lo que hay ahora Estoy de acuerdo en la honestidad Pero que le avise Orrego Porque como no le avisó Mire la cara de Orrego Mire la cara de Orrego A ver Nos votamos Por Claudio Orrego En su anterior elección Y en el día uno Vamos a ver Una persona dispuesta Ríese, ríese Ríete, ríete, ríete Ríete Eso es complicado Está bien Eso no me ayuda No Se enteró en vivo Se enteró en vivo Porque eso le habla A todos los que no votaron Por Orrego anteriormente Sí, pero el que estaba indeciso Ni a él lo convenció En la primera No le logra No le logra Es que me voy a gustarle A nuestro senador más ecuánime Y Bonoich le sirve Yo creo que Usted es como en la onda Tiene como el estilo Caluga Ojalá tuviese Ya Usted tiene voto hormonal En su El ex Yo Tengo No sé por qué Cuando aparezco Tengo un voto gay Un voto gay Sí, claro que sí Chiquillos Se me ha acabado el programa Les pido disculpas No sé si hay 10 segundos Para que se despidan O hable mucho Por supuesto Gloria Despídase por favor De su Claque No, yo solamente Un mensaje de utilidad Pública esta vez Local Región metropolitana Santiago Remodelación Del nuevo espacio Donde va a estar La Plaza Italia Por favor Alguien que organice El tránsito Lo que están colocando De vallas Porque hoy día La posibilidad De chocar Que te pase Una micro encima Es un gran problema No, la financiación Es del gobierno regional Pero la ejecución Le corresponde Al ministerio El interior Los cortes de calle Y la señalización Ahí ocurrió Un accidente serio Ojalá que alguien Se ponga las pilas Vamos Hassan Donald lo escucha O no, no A quien le explica Sí, yo Contento Porque yo creo Que el caos Es algo que ya Estaba sufriendo El mundo Con Joe Biden Creo que Kamala Harris Es la vergüenza De las élites progres Con esa arrogancia De no entender El enojo Que existe De parte de clases populares Y si sigue Ese tono Moderado Arrogante Que no entiende Que hay una necesidad De ayuda directa A la gente Entonces van a seguir Ganando candidatos Cada vez más extremos Entonces yo dejaría Ese tono Que está haciendo Tan mal a la política Toma Perdón Lo interrumpí Creo atragantado Con decir algo Tiene más segundos Usted si quiere decir algo No, no Yo digo que Claudio Rego Perdió como un poco La independencia En mostrarse Con cara Política ¿Usted vota por Claudio Rego? No, yo no voto acá Yo voto acá Magallanes Voto en Magallanes Pero apoyando a Claudio Rego Sigamos Sí, pero tampoco me gusta Allá ¿Y Pancho Rego le gusta? No, menos Allá, menos No, yo hacer un llamado Estamos en medio de la ley de presupuesto Menos temas de Monsalve Menos temas de casos De todo esto que estamos opinando Y ojalá que nos dediquemos a ver Que la derecha nos deje ver los temas de pensiones Que eso es relevante Que saquemos la pensión La PGU Que la gente quiere Mínimo dos cincuenta Ojalá que ese tema sea relevante Y podamos sacarlo antes del fin de año ¡Bravo! Ojalá ¡Buenaldita! Quizás no quiere decir nada No, yo siempre quiero decir algo Y hoy día les traigo panoramas Porque tengo dos amigos argentinos Que se van a estar presentando este fin de semana Con shows únicos Y quiero que ustedes los vayan a ver Este viernes va a estar El increíble Juan Barraza Talento Comedy Central En doble estándar En un confuso episodio Es su único show en Santiago Y el día sábado Va a estar Tato Broda Especialista en humor negro De verdad que se los recomiendo Mucho que los vayan a ver Entradas en showpass.cl Porque la Comedia Internacional También la podemos ver Aquí en Chilito Así que vayan a mis recomendados De este fin de semana Muy bien, muchas gracias Quiero agradecerle el panel Que haya venido Y vamos con el tono de moderación Kamala Para mañana tener un gran programa Y muchas gracias chiquillos Eso era todo ¡Vamos! ¡Chau! 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 ¡Chau!